Hola a todos gente. Los colores en Japón son algo muy simbólicos a los cuales se les dan un gran significado. Sin dudas muchos animes y mangas les han colocado algún color representativo a un personaje de su respectiva historia, y en Dragon Ball no es la excepción. Desde sus villanos hasta los personajes principales, Akira Toriyama les dotó con un color representativo basándose en los significados de los colores en la cultura japonesa. Un claro ejemplo actual son los colores de las transformaciones divinas. Como bien sabemos, Akira le dio un aura y cabellera rojiza a Goku ya que este era un color más fuerte que representaría la evolución en la fuerza del personaje. Ya después con el Super Saiyajin Blue, se le dio un toque más tranquilo, aunque sabemos con exactitud que la razón del color azul fue así ya que originalmente se tenía planeado hacer su cabello en un color blanco, sin embargo este chocaría mucho con el siguiente villano en la serie. El día de hoy hablaremos del significado de los colores de Black Goku y Zamasu, sin más nada que decir, comencemos. Black Goku es un enigmático personaje que nos atrapó por el aro de misterio que este escondía a su alrededor. Como sabemos, Black luce un atuendo idéntico al de Goku, sin embargo este de color negro con un poco de gris para complementar, además de llevar una cinta roja. Desde mi punto de vista tiene dos colores representativos, el negro y rojo, además que estos dos colores concuerdan con sus características. El negro en Japón tiene varios significados, pero se suele representar más que nada como el color del misterio. Creo que está de más decir que Black Goku desde un principio fue un personaje muy misterioso, si bien ya se reveló su verdadera identidad y origen, el verdadero propósito era crear un enigma por este personaje, cosa que se desarrolló muy bien. Luego del negro pasamos al rojo de su cinta, quizás este no sea el color más representativo del personaje, sin embargo en Japón simboliza la rabia y el peligro, dos cosas que vimos con Black Goku. Zamasu por su parte tiene una rama de colores muy distantes a las de Black Goku, además que en su vestimenta luce básicamente igual que la de un Kaioshin. Sin embargo en sus atributos físicos, su piel de color verde en China simboliza la inmortalidad, algo que está de más decir que Zamasu posee. El significado del color verde en Japón suele significar la tranquilidad y la vida, por lo que probablemente se pudo haber utilizado el significado de otro país, sin embargo analizándolo bien, no parece incoherente el significado en Japón, ya que se sabe con exactitud que los dioses de la creación son los Kaioshin, quienes son los encargados de crear vida. En cuanto al otro significado del color, Zamasu era alguien bastante tranquilo y pasivo, sin embargo él tenía otros ideales, es acá cuando pasamos a hablar del color blanco en su cabello, en Japón el blanco representa la muerte, algo que se puede asociar con la muerte de su anterior personalidad, también con los asesinatos provocados por este hacia los seres vivos. ¿Y tú qué crees? ¿Te gustan estas gamas de colores y significados para los actuales antagonistas de Dragon Ball? Házmelo saber en los comentarios, yo ahora sin más nada que decir, me despido, adiós.